Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte, comparte nuevas imágenes de su posible embarazo. ¿Lo estará? Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero disfrutan de playas brasileras juntos en familia al lado de la hija de Ana Paula. Sin embargo, los rumores de un posible embarazo vienen creciendo cada día más. Esta vez Ana Paula Consorte se grabó frente al espejo luciendo su pancita, pero no se puede evidenciar que estaría realmente embarazada. Otro clip que publicó desde la playa es al lado de su hija quien se sienta encima de ella como en modo de cubrirle la pancita. Pese a ello, las especulaciones de un posible embarazo cada vez suenan con fuerza. ¿Paolo Guerrero enciende las alarmas al publicar polémico video? ¿Ana Paula Consorte estaría embarazada? Por medio de su cuenta de Instagram, Paolo Guerrero compartió un tierno momento que vivió junto a su novia Ana Paula Consorte y la hija de la brasileña, quien se ha robado el corazón del futbolista. En el video se puede ver al depredador, a la bailarina y a la niña en una playa. Sin embargo, lo que ha llamado bastante la atención de varios cibernautas es que en las imágenes se observan a Paula Consorte con una llamativa pancita, por lo que el clip de inmediato ha gastado revuelo y ha dejado a varios sorprendidos. Como se sabe, Paolo Guerrero tiene tres hijos, Diego Enrique, Alessio y Naela. Y si Ana Paula estaría embarazada, sería su cuarto hijo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!